Hola friquitos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tecnofrees con María Belén y con Marta Hoy os vamos a traer la solución para cuando tu teléfono se caliente Dentro vídeo Pues eso friquitos, estamos en verano, las temperaturas están muy elevadas Y como no, nuestro teléfono se puede calentar Pero os traemos las soluciones que podéis aplicar para que vuestro teléfono baje de temperatura En este calor demasiado fuerte, no solamente sentimos calor nosotros, sino los móviles también ¿Esto qué pasa? Que afecta a la batería, se empieza a descargar mucho más rápido ¿Y qué podemos hacer? La solución no es meter el móvil a una piscina ni buscar aire frío para ello No, error, no Y si lo habéis hecho, tranquilos, no pasa nada, venís a Fonsor Vicente y os lo dejamos apañadísimo Pero por favor, si lo podéis evitar, mejor Mucho mejor, porque la solución para que un móvil deje de calentarse es Si tenemos una funda que no deja que el móvil le llegue aire, pues se la quitamos por unos segundos Seguramente con esto va a bajar un poquito la temperatura Hay otras veces que no es simplemente por los accesorios que llevemos en el teléfono, sino por el rendimiento Tenemos tropecientas mil aplicaciones abiertas, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos fotos, tenemos el correo electrónico Cierra, cierra aplicaciones, usa y cierra, usa y cierra Y si no las has cerrado, aprovecha, ciérralas en el momento, el procesador se va a tranquilizar un poquito Y va a dejar de emitir esas temperaturas ardientes Otro truco, actualiza tu móvil Y si no, podemos también resetear los ajustes Si te resetean los ajustes, quitar la personalización, el fondo de pantalla, el movimiento Todo esto que nos genera un montón de calor innecesario en el teléfono Se sigue calentando No os preocupéis, tenemos la medida drástica Restablece el teléfono a valores iniciales de fábrica Con esto vamos a perder todo, pero vamos a ganar el salud del teléfono Recordad, quitamos funda, no metemos en piscina, actualizamos, quitamos los ajustes Y si no, restablecemos a valores iniciales de fábrica Con esto vais a tener un teléfono fresquito, fresquito Y esto es todo friquitos, espero que os haya gustado el vídeo Por favor, no olvidéis darle me gusta y suscribiros a nuestro canal No olvidéis darle a la campanita para que siempre nuestros vídeos estén con vosotros Visitadnos en todas las redes sociales y en nuestra página web www.fonservicecenter.es ¡Os esperamos!